Mazatlán es uno de los destinos turísticos más importantes de México. Cada año miles de personas visitan nuestras hermosas playas y caminan a lo largo del malecol más grande del mundo. Día a día ponen a prueba su rendimiento físico llegando hasta la cima del faro natural más grande que existe, con 157 metros de altura. Impresionante, ¿no? Y desde ahí se logra apreciar la catedral y el centro histórico, que conforme avanza la noche, sus callejones cobran vida llenándose de música, color y gastronomía que te atrapará. Mazatlán se caracteriza por sus fiestas y tradiciones, como el carnaval, Semana Santa, encuentros deportivos como la Liga Mexicana de Fútbol, el Maratón Pacífico y, hablando del Rey de los Deportes, el Béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico. Todo esto y más ha aumentado exponencialmente la necesidad de más espacios donde dichos turistas puedan hospedarse. Blue Habitat Lagoons es un desarrollo único en el puerto, ubicado en el nuevo Mazatlán. Tu departamento dentro del mejor proyecto de inversión para rentas vacacionales. Disfruta de su exclusividad e impresionante laguna, la amenidad más espectacular que existe. Su agua cristalina y playas artificiales de arena blanca logran el escenario perfecto. Concepto que hasta hoy solo se conocía en países como Dubái, Egipto y Chile. Contaremos con albercas secundarias, andadores con jardines, juegos para niños, canchas de básquetbol, fútbol, tenis y vólibol de playa. Minigolf, ciclopuertos, zonas de microambiente y zonas de yoga. En su casa club encontraremos la terraza, área de juegos y un gimnasio totalmente equipado. Todo esto en un mismo lugar. Las próximas vacaciones comienzan aquí. Este es el momento perfecto para comenzar tu negocio. Rentar tu departamento vacacionalmente y hacer crecer tu patrimonio. Te invitamos a vivir la experiencia y sentir el azul de Blue Habitat Lagoons.